Hasta el Sporting Club de Tenis nos hemos venido porque aquí en dos días comenzará ese torneo BBVA Open Internacional de Tenis. Un torneo que por primera vez lo hace en la categoría WITO, una categoría que llega a la comunidad valenciana en primera ocasión. Y lo hace aquí en este espacio y para hablar de ello y conocer esos últimos detalles a unas horas de comenzar, estamos con Anabel Medina y Joaquín Ríos. Ellos son los organizadores, los cabezas de todo este torneo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno Anabel, empezamos por ti. Preguntarte, ¿qué vamos a ver? ¿Con quién nos vamos a encontrar en este WITO que llega por primera vez a Valencia? Pues sobre todo un cartel de muchísimo nivel. Va a haber jugadoras, pues mira, entran directas 22 jugadoras, de las cuales 15 están entre las 100 primeras del mundo. Con lo cual el cartel va a ser espectacular. A su cabeza Nuria Parrizas, que es jugadora española y luego pues jugadoras de más de 40 nacionalidades y como decía, muchas de ellas entre las 100 primeras del mundo. Un torneo internacional que también da cabida al talento valenciano, porque es importante también la presencia aquí de ese talento. Sin duda, al final el objetivo del proyecto es apoyar al tenis femenino español, al tenis valenciano y pues de esta manera intentamos que las jugadoras valencianas también puedan disfrutar de un evento de estas características en su casa y también un poquito con el torneo sub-16 de las niñas, que también va a haber representación valenciana. Pues importante esta representación y sobre todo importante el salto que se da de cara a este año, porque Joaquín, pasamos a ser WITO, un salto importantísimo. Pues sí, porque yo siempre digo lo mismo, dicen, esto de WITO, esto es el torneo profesional de mujeres de primera división y hay 70 WITO en el mundo, es que no hay más. Y tener la posibilidad de que Valencia pueda coger un evento así, que nunca lo ha hecho, hay que tener en cuenta que en España hay dos eventos así. Y uno, bueno, hay otro similar al de Valencia y luego el Mutua Madrileña, que sí que tiene chicos y chicas, ¿verdad? Pero para Valencia es un paso muy importante, porque este es un torneo que venía siendo ITF, que ha crecido mucho de la mano Anabel, luego llegamos nosotros con ella en el 21, ya saltó relevantemente y ahora yo creo que pasamos a la primera división realmente de lo que es el tenis internacional femenino. Y eso conlleva pues muchos cambios y sobre todo muchos preparativos. Estamos viendo que ya está casi todo listo, pero aún nos falta bastante para ver estas pistas convertidas en un guita, porque ¿qué ha tenido que preparar y que ha tenido que adaptarse a este Sporting Club para poder lograr albergar este evento? A ver, lo primero de todo, muy agradecidos al Sporting porque son todo facilidades. Ellos están muy involucrados en lo que es el torneo desde el día uno y con lo que supone hacer un guita y esto supone poner patas arriba a un club, montar una pista de 1.200 personas en una instalación que es bastante reducida, habilitar muchas salas para jugadoras, espacios para fisioterapeutas, para médicos, comedores para las jugadoras, es decir, desde el punto de vista organizativo es un lío. Y luego sobre todo generar espacios para los patrocinadores. Los patrocinadores al fin y al cabo son los que, yo siempre digo que los señores que pagan esto son los patrocinadores, pues todos los nombres que puedes ver en todo el cartel del torneo. Y al fin y al cabo ellos quieren sus espacios para sus invitados, sus activaciones con el público y también en zonas que habilitamos a lo largo de todo el recinto, con lo cual es un animal más grande de lo que era antes, ¿verdad? Y por lo tanto requiere mucha inversión, mucho tiempo, mucho esfuerzo y gracias a Dios el club se porta en esto y nos ha ayudado, nos ha facilitado mucho las cosas. Un animal más grande, Anabel, que tenemos que decir que qué orgullo ver crecer durante todos estos años. La verdad que sí, el proyecto ha evolucionado de una manera espectacular. El objetivo final era llegar a donde hemos llegado este año, que es hacer un WIT en Valencia. Hay que recalcar que es la primera vez en la historia de la Comunidad Valenciana que va a haber un evento de estas características. Y bueno, pues tanto Joaquín Contenium como yo estamos súper orgullosos y contentos de que eso haya sido posible, se haya hecho realidad en la ciudad de Valencia. Una ciudad que tenemos que decirlo, se está postulando también para otras pruebas deportivas, en este caso de tenis. ¿Cómo puede ayudar eso a impulsar también este torneo? Bueno, pues en gran parte, es gracias también a un patrocinador que nosotros tenemos en el torneo, que es la Fundación Trinidad Alfonso, que también apoya mucho a los eventos de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Y Valencia es un referente a nivel nacional en lo que es la organización de eventos y una muestra de ellos es el WIT que organizamos, que como decíamos es la primera vez en la historia. Entonces esto, al final siempre hablamos de referentes y de espejos y creo que nosotros somos uno de ellos para seguir animando a la gente a que se anime a organizar eventos de estas características. Y hablando de referentes a nivel deportivo, seguramente tú lo seas de muchas de las jugadoras que vamos a ver aquí durante estos días. ¿Qué mensaje le trasladas cuando te cruzas con ellas o cuando a lo mejor, bueno, pues en esos contratos previos habláis antes de comenzar el torneo? Sobre todo yo lo que les transmito es que a mí algo que considero súper importante es que peleen, que luchen y que compitan hasta el final, que intenten divertirse dentro de lo que supone la alta competición, pero que el hecho de tener un evento de estas características en casa solo pasa una semana al año y que lo intenten disfrutar y competir al máximo. Disfrutar y competir al máximo porque vamos a recordar, ¿cuáles son esas fechas que vamos a poder disfrutar de este WIT y cómo lo vamos a poder hacer? Esto empieza el 4, es decir, dentro de nada, estamos hablando de pasado mañana y acaba el día 12. Son nueve días de mucho tenis, nos vamos a traer a muchos jugadores dentro del top 100, por lo menos si todo va bien y no se cae ninguna, estaríamos hablando de 10-12 jugadoras. Y oye, las entradas en www.openinternacionaldevalencia, que necesitamos el apoyo de todos y que vengan todos. Y que vengan todos y lo tenemos que recordar porque las semifinales y las finales también las podrán seguir por esta casa, por 7televalencia, que estaremos como siempre apoyando el deporte valenciano y podremos ver esas semifinales y esa final que yo ahora voy a pedir. Quiero que os mojéis un poco. ¿Qué jugadoras te gustaría, a ver, que llegaren? Ya no te pido a la final, a la semifinal. Bueno, primero soy directora y tengo que ser un poco prudente en este sentido, pero también soy capitana de la selección española femenina y obviamente como valenciana española y haciendo un torneo en España, pues me gustaría que pudieran acceder a esa semifinal y final, pues cuantas más jugadoras españolas mejor, ¿no? Siempre respetando a todas las jugadoras que van a venir, que van a ser muy buenas. Y bueno, pues por ejemplo, tenemos dos de las jugadoras que están en el cuadro aquí en Valencia, están ahora en cuartos de final de Roland Garros, con lo cual significa que va a ser un cuadro muy difícil y que a día de hoy es muy difícil hacer una porra de esas semifinales que me estás pidiendo, pero ojalá las valencianas y españolas avancen. Respetamos que Anabel no se pueda mojar mucho, vamos a intentarlo por aquí con Joaquín, a ver si él sí que nos puede dar algún nombre. Pues una valenciana, Leire Romero, que va a jugar la quali, que es una de las valencianas que participa, que empiece desde la quali, que gane las qualis, que vaya todo el meindro y que gane la final, eso sería algo fantástico, ¿sabéis? Hacerse el evento completo. Totalmente, claro. Es jugadora por el Sporting. Es jugadora del Sporting, o sea que muy bien, Joaquín. Eso sería fantástico. Que jugaría y ganaría en casa. Claro, y aparte juega todos los días, se lo va a pasar pipa. Todos los días juega. No hay tiempo. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días. Y en esta porra, la pregunta es obligada, ¿es un beneficio o es un hándicap esto de jugar todos los días? Es que no te lo planteas, ¿no? En el tenis estás acostumbrada a tener torneos de 10 días y estás acostumbrado a jugar tres horas, una hora, con sol, con lluvia. Entonces, yo creo que las jugadoras están más que adaptadas a estas condiciones, preparadas físicamente para lo que la semana les demande. Bueno, y hablábamos de sol y lluvia. Yo creo que en este sentido en Valencia tenemos un lujo. Y es que todo parece ser que el sol va a acompañar durante el torneo. Yo recuerdo el año pasado, que fue la semana del 12 al 19 de septiembre, y nos cayó una el miércoles, que un poco más si tenemos que suspender el torneo todo el jueves. Con lo cual esto, mira, es de las pocas cosas que no se pueden controlar. Porque dices, ¿el resto cómo va a salir? Las gradas fantásticas, animación, sonido, la parte de ocio, la parte más social. Va a ser todo perfecto el tiempo. Dios dirá, esperemos que sea bueno. Hombre, por lo menos nosotros intentamos hacerlo en junio, en septiembre, es decir, en fechas. Que no nos la jugamos demasiado. Claro, lo que pasa es que ahora ya no se sabe. Ya no se sabe. Pues con esta invitación os dejamos aquí, en el Sporting de tenis, el Guita femenino que llega a Valencia, el BBVA Open Internacional del Tenis, del 4 al 12 de junio. Disfrutar toda esa semana previa, esas semifinales, esas finales que, repetimos, se podrán ver también por esta casa, por 7 Televalencia. Y nosotros, pues qué mejor manera de despedirnos que desde aquí, viendo lo que será esa gran pista central de este torneo, que llega por primera vez a Valencia y que va a ser toda una fiesta del deporte. Yo creo que para despedirnos esa invitación que nos decían, acudir hasta aquí a disfrutar del mejor tenis femenino que llega a nuestra ciudad. Y es todo un orgullo. Así que nosotros os dejamos con esta imagen, las pistas ya a punto de empezar a transformarse en esa gran pista central que acogerá el BBVA Open Internacional de Tenis. ¡Gracias!